¡Señores! ¡Shalom! ¡Bienvenidos! Es nuestra décima segunda clase. Estamos en la parte introductoria del Sefer Raziel Amalá. Estamos en la Parashah Jukat. Y a partir de ahora vas a entender una cosa bien diferente. En base a estas clases, es la décima segunda clase. Le vamos a dar una miradita a la Parashah Jukat. Estamos aquí en el Sefer. Mira, el Sefer B. Midbah Parashah Jukat. Está aquí en el capítulo 19, versículo 1. Mira, en el versículo 2, es la segunda palabra. Es la palabra Jukat. Jukat quiere decir supraracional. Entonces, Jukat. Esta palabrita, Jukat, quiere decir, mira, Se es Binah y Jukat es Madhut. Fíjate, wow. Mira, estás viendo los secretos, ya cómo empieza a florar. Mira, en el mundo físico es que va a intervenir la vaca roja. ¿Por qué? Porque en el mundo físico la tendencia de desentramar secretos, sí, es muy baja y la facilidad es quedarse con la literalidad del texto, sí, mira. Mira, y Sot está sin la vaf. Mira, fíjate, linda. Sot, Jukat. Sot pertenece a Malhut y Jukat, mira, es el mandamiento supraracional, mira. Y en la traducción que tenemos aquí, la vaca roja, ¿estás viendo, Leo? Hay los comentarios rabínicos, Leo, fíjate, mira, que hay que estudiarlos, sí, tú tienes una belleza en las manos. En el árbol sefirótico, Leo, Sot está en Malhut y Se está en Binah, sí, entonces cuando está diciendo Sot en el texto, mira, se está haciendo referencia a Malhut, se está haciendo referencia a la vaca roja, sí, y la impurificación, sí. Ella viene a causa de la literalidad del texto. Cuando hay una interpretación, una celebración de Shabbat, de un Yontov, en la literalidad del texto, se contamina. ¿Estás viendo, Leo? Mira, en la parasha Jukat nos va a hablar de la vaca roja. ¿Qué más nosotros tenemos? Mira, el ritual de la impureza, mira, de un cadáver, ¿estás viendo? Mira, como se purifica, mira, con las cenizas de la vaca roja. Mira, yo lo tengo aquí en el portugués, tú lo puedes acceder, lo mismo en el español. Mira, ¿qué va a ocurrir aquí? Miriam muere. Al morir, Miriam, ¿qué pasa? Se quedan sin el pozo que les acompañaba en sus jornadas en el desierto. Fíjate, todo eso es porque, por causa del uso de la literalidad del texto. Mira, se pierde a Miriam, sí, hay que hacer una purificación, una limpieza, porque se corre el riesgo de perder. No es Miriam la que se va a perder, es el pozo del agua, ¿sí? Fíjate, mira, ¿qué más se pierde? Se pierde Aarón. Las nubes de gloria, sí, desaparecen de sobre el campamento. Entonces, fíjate, los enemigos de Israel están de ojo al charque, mirando de lejos y, ¿sabe qué? Ellos no tienen más el pozo de agua. Las nubes de gloria han desaparecido, entonces es el momento de atacar el campamento de Israel. Los enemigos de Israel estaban siempre vigilándose y ellos vieron con sus informantes, con sus espías, que las nubes de gloria habían desaparecido y que el pozo de agua no les seguía más. Y entre el pozo de agua que desaparece, sí, y las nubes de gloria que también desaparecen, mira, en el intermedio que hay, una tentativa de pasar por las tierras de Edom de Esaf. Es una tentativa, sí, de caer en su literatura de Edom. Yo quiero que tú me entiendas, este es un secreto mayor, mira, entre el desaparecimiento del pozo del agua, sí, vamos de nuevo, mira, el pozo de agua desaparece porque él era por el mérito de Miriam, sí, y el fallecimiento de Arón, en el intermedio, en la hoja del medio que está, mira, hay una tentativa de acortar el paso, el camino hacia la tierra pasando por el territorio de Edom. Este va a ser el mayor problema, ¿por qué? Porque para entrar en la Cábala y sus secretos, van a querer acortar el camino por la literatura de Edom. Fíjate, fíjate, fíjate. Y todo esto trae como consecuencia, mira, el pueblo reclama y hay el ataque de las serpientes. Fíjate, fíjate, mira, todo eso tienes que leerlo, ¿no? Con los comentarios rabínicos, es una belleza. Ahí viene la guerra con Sihón, porque Sihón era el protector de Canaán, o sea, ningún ejército, ningún pueblo iba a entrar a conquistar Canaán sin primero enfrentarse a Sihón, ¿sí? Dice que toda Canaán le pagaba un tributo muy fuerte a Sihón, él era el guardián de las puertas de Canaán, mira, Israel no podía más entrar por el sur en la tierra, él tenía que entrar ahora por el oriente, mira, él tenía que enfrentarse a Sihón y ¿qué más? A Og, el rey de Bazán. Mira, son todos estos detalles. Y todas estas cosas ha visto Adán en las 36 horas que duró este or háganos, mira, por eso todo esto, mira, la parashah Jukate está interrelacionada con la introducción del sefer Rasiel Amalá. Allí estás viendo, mira, cuanto más densamente sumergido en la materia, en la literalidad del texto, del Yom Tov, ¿sí? Ahora, para y piensa, vamos a Yom Kippur, ¿sí? ¿Cómo podríamos salirnos de la literalidad de las normativas de Yom Kippur? Pues imagina, todo esto son partes introductorias del sefer Rasiel Amalá. ¿Sí? Mira, nos hemos quedado con una parte de la literalidad donde los sabios lo han ocultado secretos grandes, ¿sí? Mira, para nuestra época. Por eso dice que va a haber una halaja completamente diferente. No es que ella sea nueva o diferente o contraria. Es que se van a sacar todas las capas, salió. Se van a sacar todos los guf, mira, todos los jeth. Mira, y se va a interrelacionar con el árbol del conocimiento a partir del árbol de la vida, ¿sí? El árbol de la vida son los secretos de Torah y el árbol del conocimiento es la literalidad del texto. Pero nosotros amamos a quien? Igualito que Yaacov le llamaba a Rahel. Nosotros amamos a Rahel y odiamos a Lea, ¿sí? Mira, aunque el libro de Don dice que le adora, que le apasiona a Lea, porque de Lea viene Yehuda y de Yehuda viene Mashiach, ¿sí? Mira, fíjate, oh. Quiero que entiendas, ahí estás viendo, apegárselo a la materia, ¿sí? ¿Sí? El deseo de solo recibir para sí y nos olvidamos del Eterno. Fíjate, si estudiamos sobre Mashiach y estamos buscando el cumplimiento de profecías sobre Mashiach de forma en su literalidad, nos estamos olvidando del Eterno, ¿sí? Y Edom es experto en presentarnos profecías con cumplimientos literales para indicarnos quién es Mashiach. Mira, si hacemos esto, nos estamos olvidando del Eterno y estamos convertiendo a otra persona igual o hasta Hasbexalón superior al Eterno. Quiero que tú entiendas, tú necesitas a muy buenos maestros que te enseñen secretos que no están escritos en los libros. Tú tienes que aprender de boca a oído. Mira. Por esto es difícil de encontrar en este mundo alguien que esté ligado a la materia y a la vez esté lleno de la sustancia divina y cerca a la divinidad sin por ello quererse convertirse en un Dios. Hasbexalón, ¿me estás entendiendo cómo funciona? Mira, y no hay que confundir esto con la religiosidad. La religiosidad de las naciones tiende a convertir a ciertos seres humanos en deidades, ¿sí? Edom ha hecho exactamente lo mismo. Sí, mira. A veces es un concepto que parece puede ser expresado con pocas palabras pero es muy desmira. Estamos en la parte introductoria del Sefer Raziel Amalá y estás aprendiendo que tienes que soltar la materia, la literalidad del texto, ¿sí? Tú solo te vas a pegar a la materia, a la literalidad del texto si estás ligado al árbol de la vida y ahí tú no vas a interpretar la materia de forma en su densidad, en su parte literal, ¿sí? Mira, qué gran desafío tenemos, ¿no? Y no pienses que esto es cosa fácil. Han habido cantidad de personas que han intentado y no han logrado el cometido, ¿sí? Entonces, ¿todo esto qué quiere decir el lío? El que se dedica a desarrollar la materia es inmediatamente acometido por un sinfín de problemas y dificultades en su diario vivir. Mira, el que se dedica a la literalidad del texto va a tener 50.000 preguntas sin respuestas. Entonces, para solucionar el problema se crea una cosa que se llama hay que tener la fe, la fe ciega en las cosas, ¿sí? No se discute lo que se enseña. Mira, ¿estás viendo? Es el mismísimo problema. Mira, y estas dificultades vienen en su mente, en su corazón. ¿Por qué? Porque la Torah escrita te va a decir una cosa y te están enseñando a hacer otra. Están agregando cosas a la Torah escrita que no está y no está ni aún en el Talmud. Fíjate. Mira, son clases introductorias del Sefer Raziel Amalá que te va a servir para entender aún la Torah. ¿Sí? A veces hay mucha gente que nos dice Maestro, Morel, ¿por dónde empezamos a estudiar? ¿Por cuál videos nos aconseja? Mira, tienes que, a partir de ahora, mira, ver las clases introductorias del Sefer Raziel Amalá. Ah, mira, y esta es la base. Tienes que tener esta base para poder entrar a Kabbalah, a los Yom Tov, a Shabbat, a los secretos de Torah, al Sohara Kadosh. Mira, tienes que entender que hubo una luz y que hay una luz que está oculta y que duró 36 horas en el Gran Edén. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Ellos quedan demasiado ocupados, mira, para pensar en asuntos divinos. Entonces, queremos probar la veracidad de la Biblia por los hallazgos arqueológicos o por la historia. ¿Sí? Mira. ¿Sí? Estamos allí en la Internet para ver cuando un científico descubre algo en sus excavaciones que nos indican la veracidad de la Torah. Mira, aún estamos apegados a la materia. ¿Sí? Fíjate. Mira, por eso es que hemos indicado al Yomira. La Tefilah Adereh, cuando vas a iniciar una jornada, mira, una salida de un sistema religioso para entrar a Kabbalah, necesitas la Tefilah Adereh. Mira, este es el momento de hacerla. ¿Por qué? Porque durante tu jornada, ¿sí? Van a haber un sinfín de trampas para hacerte quedar a medio camino o hacerte regresar a tu punto de partida. O peor que eso, estar dando vueltas y vueltas en círculos y nunca sale del mismo sitio. Cuando nos vamos a desplazar por un espacio físico de un punto al otro punto, mira, cuando vas a viajar, caminar, o te desplazas de un punto a otro, mira, no es la Tefilah Adereh que vas a hacer. Aquí tú vas a desentramar secretos de Torah mientras viajas y mientras caminas. Eso está en el Sohara Kadosh. Cualquier traducción que tú leas de ellos, tú vas a ver que cuando un rabino estaba iniciando su jornada a otro sitio, ¿qué hacía? Ellos se reunían entre dos y iban por el camino hablando de secretos de Torah para guardarse de los asaltantes y de aquellos mal vividores o amigos del ajeno. Fíjate, estás viendo, no era la Tefilah Adereh lo que ellos hacían. Ellos hablaban y discutían sobre secretos de Torah. Inclusive, en la hora de descansar y encontraban un sitio seguro, el sitio solo era seguro si les cobijaba para que ahí pudieran hablar de secretos de Torah porque estos son los mejores guardaespaldas. Estás entendiendo la diferencia entre los dos y estás viendo lo que el exilio va a provocar. Mira, se está pensando que la Tefilah Adereh es cuando te vas de viaje, ¿no? No. Es cuando te vas a aventurar a algo que desconoces, no sabes y pueden haber muchas trampas que pueden desviarte del objetivo. ¿Sí? Mira. Y mientras estés en tu trabajo, estés haciendo tus quehaceres en la casa, ¿sí? Y para la mujer también es válido, Leo. Hay que armar en la mente los shootings mientras trabajas o hablas con el público. Fíjate qué desafío tienes, ¿sí? Mira. ¡Wow! Sí, imagina esto, mira. ¿Se acuerdan de las clases del alma hermana y de la relación conyugal con las meditaciones? Ahora, te imaginas llegar a un nivel mucho más alto que durante el acto conyugal. Tú puedes estar armando todo el shiurin, mira, todo lo que has estudiado en Hatsot, estás repasando durante el acto conyugal. Mira, ese es un nivel de relación conyugal muchísimo más elevado. ¿Y dónde tú lo vas a encontrar? mira, tú vas a entrar en nuestro canal, en la lista de reproducciones. Aquí está el alma hermana, son 14 videos. Mira, y aquí está secretos o sodos de la relación conyugal. Y en el alma hermana aquí está también de Yosef Yatsadik Yaznad. Mira, ¿sí? No sé qué, es la parasha, mira, del libro Berejit, 5.770. Es el de aquí abajo, el alma gemela, que va a hablar también de Yosef Yatsadik Yaznad. Y aquí abajo, mira, los secretos, los sodos en la relación conyugal. ¿Se imagina? Mira, necesitas estos ejercicios, mira, ¿sí? Para producir una ascensión, una elevación, mira, esto de aquí son secretos de Kabbalah, mira, necesitas consultar con tu rabino para que aprenda bien, ¿sí? Fíjate, fíjate, fíjate lo que hay, ¿no? Mira, y alío, mira, en el alma hermana van a estar los conceptos, son nueve videos, los puedes repasar, mira, te va a encantar, mira, vamos a ver aquí dónde está de Yosef Yatsadik, ahí está, Yosef Yatsadik Yaznad, ¿cuántas clases son? Son tres, cuatro, son cinco clases, mira, te va a apasionar, porque vas a aprender cosas que no sabías, esto es muy importante, ¿por qué? Porque el acto conyugal, ¿sí? Es el momento del mayor egoísmo del ser humano y ahí hay que corregírselo, mira, es una corrección que se hace para entrar en Shabbat, entonces la relación conyugal en Shabbat pasada la medianoche quiere decir que has corregido el egoísmo del acto conyugal, mira, y ahora lo puedes tener de forma sin este ego, mira, es un gran desafío y estamos y estamos procurando direccionales así en cada tema, estás viendo, la función de nuestro canal es crear una gran biblioteca para que ustedes puedan acceder, pueden ver los videos cuando gusten, los pueden bajar, pueden hacer los gráficos, ¿sí? Mira, y aprender las cosas, ¿sí? y lo pueden repasar una y otra vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro mayor deseo es que la vasija de ustedes se amplíen, hagan elevación, desentrán en secretos de Torah, por eso hemos disponibilizado las metodologías, por esto son los gráficos, los dibujos, ¿no? Mira, y también hay esta serie aquí, secretos o sodos en la relación conyugal, son cuatro videos. Mira, y esto de aquí es para que vean, juntamente con tu esposa lo vas a estudiar, vas a ver a detalle cada uno, ¿por qué? Porque es la corrección del deseo de sólo recibir para sí durante el acto conyugal, ¿sí? Y aquí tú vas a aprender, mira, una cosa es hacer un acto conyugal en el serampín y otra cosa es hacer un acto conyugal, mira, en este nivel, keter, johmabinah, ¿sí? Mira, el objetivo es para que a partir de aquí tú aprendas secretos que antes nunca nadie te ha enseñado y no lo sabías, ¿sí? Porque estamos en el periodo de la corrección, son días de machia, las cosas van a ser muy lindas y muy hermosas, pero necesitamos ponernos a nivel de la altura de lo que se nos exige, ¿sí? Por eso son las clases introductorias del Shafir Raziel Amalach, mira, que va a ser la base que vas a necesitar para entrar en Kabbalah, en secretos de Torah, ¿sí? Para leer libros muy profundos escritos por los sabios, te va a encantar y vas a ver las cosas de forma diferente y te vas a sentir súper contento o súper contenta el día que diga, wow, estoy haciendo una ascensión y desentramado un secreto de Torah en Chatzot o en un Shabbat. No hay mayor felicidad y mayor alegría que esta. ¿Qué es desentramar un secreto de Torah en Shabbat? Mira, a veces hay personas que están haciendo todos los procedimientos y no lo agrega y hay una persona que no conoce el procedimiento, ¿sí? Y de repente nos escribes Moria, mira, me pasó eso, esto y esto he encontrado, he hecho en Shabbat y recibe eso. Es increíble porque hay personas que están haciendo los procedimientos y todo y no logra y hay una persona que no estaba conectado con nada de estas cosas y desentramó. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta, mira, fíjate, ahí está el detalle, sin darse cuenta ella corrigió una de estas sefirot. Sí, corrigió las sefirot. ¿Una de ellas? Y eso produce que la shejina les rebele. Eso, y mira, y el Shabbat que le probó fue aquí, mira, no fue el Shabbat de acá, fue el de acá. Sí, y cada que uno corrige, sí, una de las sefirot, entonces se enciende, sí, la luz que está dentro de uno. Exacto. Va creciendo y la shejina. Mira, hemos recibido de una isla en el Caribe, sí, mira, para allá Korach, Korach está en el lado de la izquierda, los Kuaní, Moshe y Arón están en el lado de la derecha, sí, entonces sí que Korach quería dominar, hacer que la izquierda dominara sobre la derecha. Entonces, ¿qué le ha hecho? Él le volvió a leer la Parashah y descubrió que en el capítulo 16, versículo 3, dice que Korach le dice a Moshe, ¿por qué nos sacaste de una tierra que emana leche y miel y nos traíste a este desierto? ¿Qué estaba diciendo Korach? Mira, Korach es un levita, está en el lado de la izquierda y le quiere que la izquierda domine sobre la derecha. La tierra que emana leche y miel no está en el lado de la izquierda. Mira, Korach decía que era Mitzray y querían volver a Mitzray y la tierra que emana leche y miel está en el lado de la derecha, esquina. ¿Sí? Entonces, le quería que Egipto con toda su promiscuidad y sus placeres de la materialidad, o sea, la literalidad del texto quiere que domine sobre los secretos de Torah. ¿Por qué? Porque es mejor cumplir la literalidad de la fiesta, ¿por qué? Porque hay dinero de por medio, porque hay una serie de cosas, hay gastos, hay comercio, ¿no? Que los sodot, los sodot no necesitas gastar un centavo para desentramar. Mira, esto es, mira, qué cosa más linda y más hermosa. Alio, para facilitar que ustedes encuentren el texto, no es el 16.3, Alio, es el 16.14, Alio, porque la emoción es muy grande, Alio. Mira, Coraj le dice, mira, nos ha sacado de una tierra en que emana leche y miel, mira, no nos ha dado esta tierra, ni por herencia, ¿no? Nos ha traído, mira, Alio, un poquito más, en el 12, mira, ¿sí? Nos ha hecho subir, hablaron a Moshe, ¿no? de una tierra que emanaba leche, hablando de Mitzrayim, y nos trajiste al medio del desierto para matarnos. Allí está, 16, a partir del 12, Alio, mira, 12, 13 y 14, ¿estás viendo? lo que Coraj quería hacer que el lado de la izquierda de Mitzrayim, que es la literalidad del texto, la prom, es promiscuir el texto, es adulterar el sentido del texto, es ahogar a esposa odiada, que es a Lea. fíjate, fíjate, fíjate. Y no te olvides, mira, la esposa amada es la literalidad del texto, la esposa odiada son los secretos del Torah. Señores, un shalom bien grande. y no te olvides.